Muy, pero que muy buenas noches, los amantes del deporte en la tarde de ayer sábado, quédense con esta fecha, 30 de mayo de 2022, pudimos disfrutar de lo lindo con el equipo de fútbol sala de calzada de Calatrava, el Construcciones Viarra y Sabatierra Fútbol Sala, y posteriormente con el equipo de fútbol de esta localidad. El calzada club de fútbol, y le decía que se quedaran con la fecha porque la victoria del equipo de fútbol sala era capital para no perder comba, para no perder opciones de ganar la liga y abstener el ascenso a una categoría superior. Por su parte, la victoria del calzada club de fútbol hace que siga luciendo la lucecita de la permanencia en la categoría, en la primera autonómica que es en la que milita actualmente. Y es que está pendiendo de un hilo, y es que como se suele decir, mientras hay vida, hay esperanza. Pero vamos ya sin más dilación, con el primero de los acontecimientos, el partido disputado en el pabellón de calzada de Calatrava, entre el equipo local del Construcciones Viarra y Salvatierra Fútbol Sala, y el visitante de Fútbol Sala, Menal Salvas. El equipo local saltó al terreno de juego con el siguiente equipo titular, en la puerta Álvaro, como jugadores de campo, Fernando, Daniel, David y Mario, y en la suplencia Sergio, Javier, Sofi, Francisco, Diego, Jonathan y José. Por el equipo visitante, el quinteto titular estuvo formado por Jesús, Diego, Alonso, Alfredo, Jaime, y en la suplencia, Víctor, Estefan, Alberto, Sergio y Germán. Decir que el encuentro concluiría con la victoria del equipo local, con una nueva victoria del equipo de calzada de Calatrava, el Construcciones Viarra y Salvatierra Fútbol Sala, por el tanteo de cuatro goles a tres. Ahora, disfruten con el partido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!